muy buenas a todos familia soy putpeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact familia si me oís un poco raro es porque tengo la boca dormida porque acabo de llegar del dentista me han quitado otra muela estoy un poco efe con el tema de la boca pero bueno todo es para un futuro mejor en fin familia ya se llega a inazuma ya viene inazuma por fin después de nueve meses de espera yo creo que ya nos acercamos a los 10 meses de espera no sea el día 26 haríamos 10 meses de espera si no me equivoco y tengo muchísimas 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 ganas de hacer un directazo y así que este vídeo no sólo es para este tema que es el de las armas que sí que quería subir he tardado mucho este vídeo lo debería haber subido hace cinco días pero bueno tardó mucho porque he tenido cosas que hacer pero aparte de esto quiero comentaros dos cosas la primera es que vamos a hacer un especial inazuma esta noche el stream empezará supongo que tarde porque inazuma no estará hasta las cinco de la mañana aproximadamente horario peninsular español por lo cual quizá abrir el stream más tarde porque lo que no voy a hacer va a ser estar seis horas mirando como inazuma no llega entonces os espero a todos en stream en twitch tendréis el link abajo en la descripción porque va a ser un día muy épico vamos a hacer gachapones por ayaca y los suscriptores también tirarán en el stream no haremos llamada en disco y veremos pues algunos suscriptores y si queréis que veamos vuestras tiradas en stream pues simplemente en discos tendréis en discos tendréis una sala donde podréis apuntaros vale indispensable tener eso sí buena conexión y tener gachapones para tirar entonces la otra cosa importante antes de empezar con el tema de las armas y es que hoy voy a hacer un stream patrocinado desde hace mucho que hago streams y nunca había hecho un stream patrocinado es la primera vez y la verdad me va a ir muy bien para seguir pagándome el dentista así que os invito esta tarde vamos a hacer un stream a las siete y media cuando suba este vídeo serán las cuatro cuatro y pico o así pues a las siete y media de la tarde haré un stream de red shadow legend seguro que ya muchos conocéis el juego de acuerdo y algunos lo tendréis pero bueno vamos a tener un link que os vais a poder descargar el juego típico link de referido que pone barra putu pau y si llegamos a 450 descargas he prometido que haré unos cuantos sorteos a todos los que se hayan descargado el juego o sea sorteos de pases de batalla y bendiciones lunares las haré en stream así que estáis invitados quizá yo que sé no os gusta os gusta el juego o lo que sea o ya lo conocíais pero el tema es que vamos a estar un rato en genshin luego nos vamos a ir al red shadow legends y luego haremos los sorteos a todos los que hayáis descargado el juego con mi link y estáis en el clan de ese juego vale quería informarlo porque digo bueno puedo no decir nada por youtube o puedo comunicarlo en un vídeo así que estáis invitados y oye podréis participar haré bastantes sorteos no sé cinco o seis o siete o ocho sorteos de pases de batalla y de cositas para vosotros vale ya lo veré y ahora sí vamos con el tema de las nuevas armas de la versión 2.0 la diosa inmutable y la utopía eterna vamos a analizar sobre todo las dos armas de cinco estrellas que son increíbles vale la espada es la primera que va a salir en el gachapón va a salir en el mismo gachapón que con ayaka no sea vamos a tener a ayaka y los otros tres personajes que van a ser chongyun y yangfei y ninguan y luego tendremos esta espada que va a venir creo que con la lanza esta celestial juraría y luego otras armas de favonius y si mal no recuerdo también era el arco del último acorde y no recuerdo más creo que había algo más pero no me acuerdo el qué bueno vamos con esta espada primera ojeada daño de ataque básico altísimo 674 esto es mucho daño ataque básico y daño crítico 44,1 con dumio bueno esta espada es muy buena gente es muy buena esta espada vale muy muy buena y esto es lo interesante otorga un 12 por ciento de bono de todos los tipos de daño elemental así como el poder de los emblemas corta tinieblas dependiendo de si se acumula uno o dos o tres emblemas corta tinieblas el personaje obtiene un 8 16 o 28 de bono de daño elemental perteneciente a su tipo elemental o sea se de entrada tenemos un 12 por ciento de daño elemental que puede llegar a ser hasta 28 más 12 creo que es así vale o sea se 28 12 140 esto a r1 por supuesto si la tenemos bufada pues llegaría a ser hasta el doble un 80 por ciento a r5 vale pero en este caso sería 28 más 12 40 de máximo pero tenemos que cumplir unas normas unas acciones para tener activo este bono vale la siguiente situación es el personaje obtiene un emblema al infligir daño elemental habilidad elemental o lo que sea ataques normales el emblema dura cinco segundos o sea si nosotros pegamos con daño elemental o ataques normales el emblema dura cinco segundos al lanzar la habilidad definitiva el emblema dura diez segundos y además cuando la energía elemental del personaje está por debajo del cien por cien el emblema corta tinieblas dura hasta que el personaje regenere toda su energía elemental vale entonces vamos a ganar emblemas elementales tirando la habilidad definitiva básicos o haciendo daño elemental y así vamos a poder llegar a tener hasta tres emblemas yo creo que es un arma muy poderosa que nos daría mucho daño elemental además de darnos mucho crítico y mucho ataque básico creo que es de las mejores armas que han sacado sin duda hasta el momento me parece muy muy buena para personajes con mucho daño elemental y personajes basados en probabilidad o sea en daño crítico y tal puede ser una bastada esta arma me gusta muchísimo 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 ya sabéis muchas veces sacan armas que tienen cosas que dices está bien pero está bien pero yo creo que esta no le puedo criticar nada es un arma cojonuda vale lo tiene todo daño crítico ataque básico y daño elemental no nos serviría eso sí suponiendo no pues que vayamos a hacer un personaje de daño físico no nos interesaría vale no nos interesaría pero yo que sé un personaje que vaya a hacer daño elemental sí vamos con el arco el arco es más o menos lo mismo pero si os fijáis tiene menos ataque básico a cambio de más daño crítico en este caso tiene 20 y pico más de daño crítico 22,1 más de daño crítico está bastante bien pero perdemos ese bono base ahora bien nos aumenta el ataque un 20% y luego hasta un 40% con la misma mecánica que esto es la misma mecánica pero en este caso nos da ataque podremos llegar a tener hasta un 60% de ataque constante incluso supongo que como lo manejemos y spameamos mucho y tal vale así que está bastante bien está bastante bien porque estamos hablando de daño crítico alto ataque básico decente 608 es un ataque muy decente sobre todo los free to play como yo con mi cuenta free to play teniendo armas que dan 400 608 es muy bueno sabes y además todo ese crítico y 60% ataque digamos que es un arco bastante op bastante op la verdad incluso se podría decir que le hace bastante sombra no arcos como como alas celestiales alas celestiales es muy bueno porque es muy bueno y tiene un efecto muy bueno pero es que oye 60% de ataque 66 de crítico 608 de daño base es potente esto además no sé vosotros pero a mí me parecen súper 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 bonitas estas skins no bueno estas skins estas armas el diseño de estas armas me parece súper 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 bonito la verdad y seguramente en game serán muy bonitas muy bellas ya la familia vamos con las armas que van a poner en gachapón vale porque estas armas son de gachapón pero luego van a ver las armas que vamos a poder conseguir en la forja ves forjado forjado pero esta ah no no perdón esta no es de gachapón fallo mío fallo mío son todas de la forja vale vale cómo obtener forjado al leer aquí gachapón digo bueno será una arma de cuatro estrellas de gachapón que no sería raro pero no 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 son forjadas ya decía yo eh yo lo he pensado cuando la he visto digo juraría que esta era la de la forja pero bueno si aquí pone gachapón bueno pues armas de la forja una de cada tenemos espada de una mano catalizador arco mandoble esto es mandoble sí y lanza vale vamos a ver qué es lo que hacen estas armas que las vamos a poder forjar fácil sólo necesitaremos el prototipo y luego pues supongo que materiales pues como los de siempre supongo no 50 cristales 50 de metal supongo yo vale vamos con el primero que nos da 454 de ataque básico es poco es poco pero lo compensamos con 55,1 por ciento de ataque está bastante bien está bastante bien es muchísimo ataque porcentual y al lanzar una habilidad elemental el personaje obtiene una semilla de la sucesión este efecto puede activarse un máximo de una vez cada cinco segundos y dura 30 segundos pueden poseerse tres semillas de la sucesión al mismo tiempo al lanzar una habilidad definitiva se consumirán todas las semillas disponibles y dos segundos después el personaje que lleva esta arma equipada regenerará seis puntos de energía elemental por cada semilla consumida básicamente es una habilidad carga pilas nosotros al tirar habilidades elementales vamos a generar semillas y al tirar la habilidad definitiva vamos a liberarlas y al cabo de dos segundos serán seis puntos de energía elemental por cada semilla por lo cual si tenemos tres ganaremos 18 de energía elemental entonces está interesante para personajes que van a necesitar mucha energía o por ejemplo para el nuevo set este que van a sacar de energía que vamos a consumir nuestra energía para tirar bueno para activar la pasiva del set de artefactos no me parece muy interesante puesto que claro son seis pero si le metemos dupes a esta espada puede llegar a regenerar 12 x 3 36 de energía elemental o sea que tirarías la ulti y pasarías a tener ya media ulti cargada instantáneo cuidado con eso cuidado con eso cuidado que puede llegar a ser bastante ope luego tenemos el anillo hakushin el catalizador mucha carga de energía ataque básico altísimo para ser un arma de cuatro estrellas y es un arma que parece que va a ir muy bien muy 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 bien para mona por ejemplo con el set este de recarga energía vale puede ser una opción free to play muy interesante si tenéis a mona muy interesante cuando el personaje que lleva esta arma equipada causa una reacción elemental relacionada con electro aunque parece ser que tiene que ser con electro bueno con electro electrocargados puede puede servir pero sí que verdad que aquí mona no no nos interesaría tanto porque no es un personaje de electro pero bueno con lisa no con lisa hace un por cien en principio los personajes del equipo cercanos cuyo tipo elemental coincida con los elementos implicados en la reacción obtiene un 10 por ciento de su respectivo daño elemental bueno está bien de support está bastante bien si llevas una combinación de electrocargados con mona por ejemplo puede estar muy bien estás buffando el daño elemental de mona y del otro personaje que lleves fish que king lo que sea vale el viajero etcétera etcétera mucha recarga energía ataque básico alto vamos con el arco masacra demonios pasa lo mismo de antes ataque altísimo ataque básico un poco bajo vale aumenta un 16 por ciento el daño infligido los ataques normales y un 12 los ataques descargados no está mal este afecto aumenta un 100% cuando el personaje que equipa este arma tiene restaurado toda su energía elemental vale está curioso aunque que tenga toda la energía elemental bueno puede servir en composiciones o en personajes por ejemplo fish fish muchas veces tiene la habilidad definitiva cargada y no la utilizas o algunos personajes recargan su habilidad definitiva antes de poder tirarla por lo cual se podrían beneficiar de este cien por cien de daño está claro que para dps es donde nos va a funcionar mejor no porque va a aumentar el daño infligido ataques normales en un 12 por ciento pero presupongo que quizá con yoimi ya puede llegar a funcionar interesantemente o con quizá tartaglia también podría llegar a funcionar no lo sé habrá que mirarlo más pero está interesante cuanto menos vamos con el mandoble recarga de energía ataque básico cuidado con este mandoble de recarga energía altísima la recarga energía con el nuevo set puede ser esto broken the broken aumento 6% el daño infligido por la habilidad elemental al realizar dicha habilidad el personaje pierde tres puntos de energía elemental pero recupera tres puntos cada dos segundos durante seis o sea te cuesta tres segundos tirar la habilidad perdón te cuesta tres puntos de energía tirar la habilidad elemental pero recuperas tres puntos tres veces por lo cual acaba recuperando nueve por lo cual acaba recuperando seis está curioso para un personaje que vayas usar con mandoble y que le bueno me viene veidú a la cabeza un personaje que se beneficiaría mucho de esta recarga energía probablemente no lo sé no lo sé me viene me viene a la cabeza veidú pero probablemente haya más casos donde esta espada puede funcionar y valernos bastante y junto con el set este te regala energía puede estar increíble vale este efecto puede ocurrir cada 10 segundos incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en el combate interesante y luego tenemos la cruz de kitain lanza 565 de básico muy alto y maestría elemental aumenta un 6% el daño infligido por la habilidad elemental realizar dicha habilidad elemental bueno lo mismo no lo mismo me parece interesante esta arma quizá para chaelin aumenta el daño del guoba y le va a dar bueno no sé no sé quizá chaelin si quizá no no lo sé pero desde luego son armas que son free to play que vamos a poder utilizar a la a la que tengamos un prototipo podremos craftearla y quizá todavía no han salido los personajes idóneos para estas armas puede ser que mi joyo en x saca va a sacar personajes nuevos y que digas hostia el arma de la forja le va increíble a este nuevo personaje no ya lo veremos ya lo veremos gente desde luego me parece muy buenas todas las armas que han sacado o sea me gusta que saquen armas nuevas la verdad sobre todo armas de la forja creo que lo vamos a agradecer todos tener variedad para poder crear nuevas armas y no quedarnos encerrados en las que teníamos hasta ahora pero bueno es normal no viene inazuma vamos a tener pues armitas nuevas en el herrero en fin familia hasta aquí llega el vídeo recordaros lo que os he dicho de si veis este vídeo probablemente esté en stream si no es en el stream de raid shadow legends haciendo los sorteos y tal estaré en el stream esperando a inazuma o si lo veis de aquí dos días pues quizá también estoy en stream porque estoy siempre en stream familia que nos mientan en verdad está un poco malo estos días y no he hecho mucho stream como a mí me gustaría pero ya sabéis que a mí me gusta estar cada noche ahí en directo con la gente nos lo pasamos muy bien yo lo recomiendo mucho vale fuera de que sea un stream patrocinado o de porque sin azuma nos lo pasamos muy bien yo recomiendo que os paséis ya sabéis tenéis el link en la descripción si queréis veniros y nada muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que os hayan gustado las nuevas armas si ya las conocía y si tenéis opiniones dejadlas en los comentarios like si os ha gustado suscribiros para más y hasta la próxima sean felices peace